Facebook, una herramienta que se ha convertido en la principal red social para miles y miles de usuarios, un sitio donde la hiperconectividad y distintos modos de interacción dejan una ventana para que el usuario pueda hacer, pero nunca deshacer, cosas, ideas, memes, entre otras más publicadas. ¿Cuántos de nosotros hemos publicado una imagen? ¿Alguna foto nuestra o simplemente nuestros pensamientos? Yo creo que todos, desde dar like a tus posts favoritos, compartir una publicación graciosa o construir un perfil adecuado a tu imagen o la que quieres dar y demostrar. Por otro lado, ha sido controvertido la seguridad de la plataforma, el rastreo de nuestras cuentas es algo que a todos nos preocupa y que claramente deberían de respetar. Sin embargo, no siempre es malo. Regresemos en el tiempo al año 2009 en Filipinas. Un canadiense con alto poder adquisitivo, tiene un muy buen trabajo y vivía en Ángeles, cerca de la capital filipina, un lugar donde viven personas importantes y con mucho dinero. Ha sido checado, investigado y seleccionado para robarle sus televisores, laptops y demás tecnología de valor que presumía tener. A la mañana siguiente, su casa era una escena del crimen terrible. Él yacía muerto con un disparo mortal y cerca de él, su empleada doméstica. Era raro que se efectuara un asesinato en un lugar como ese. Los agentes pensaron que era una cuestión de venganza o algo por el estilo, relacionada a alguna mafia. Sin embargo, poco tiempo después, cerca de aquella casa, aparecería un estadounidense, muerto de la misma manera que el canadiense, incluso también su trabajadora doméstica y así asesinada. Los policías relacionaron inmediatamente ambos casos y descartaron las ideas de las mafias. Ahora, buscaban a un hombre con el mismo modus operandi. En ambos casos, asesinó a hombres con alto poder adquisitivo. Disparó a las trabajadoras domésticas de ellos. El arma fue identificada como un arma corta y de 9 milímetros. En ambos casos, y fue lo que les condujo a un asesino y no a una mafia, fue que en ambos robaron cosas de valor. Cámaras, cámaras reflex, laptops, consolas, entre otras cosas. Más temprano que tarde, se produjo una tercera víctima, un británico que de igual manera lo encontraba muerto en su condominio. Sin embargo, esta vez dejó gente viva, la cual pudo identificarlo. La policía estaba preocupada y tomó medidas rápidamente a través de la red social Facebook, logrando determinar un perfil, gracias a las características que los testigos habían dado. Posteriormente, lo identificaron, gracias a las fotografías que subía con regularidad a su perfil de Facebook. Se trataba de Mark Dixon, un geek amante de la tecnología y la computación. Empezaron a rastrear sus dispositivos a través de su cuenta de Facebook. Él se dio cuenta de ello, o tal vez su paranoia, pero cerró completamente sus redes. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Su padre, avergonzado de él, colaboró con la policía para atraparlo. Lo citó en un parque con la excusa de que simplemente quería hablar con él. Cuando llegó, inmediatamente fue aprendido. Mark Dixon, fue acusado por los asesinatos y fue apodado como el asesino de Facebook. Compartan con sus familiares y amigos. Así podemos crecer más. También me pueden seguir en Instagram, Twitter o Facebook para estar más en contacto. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!